Saludos futuro millonario del mañana. Hoy te presentaré a los cinco multimillonarios que viven como pobres, para que veas que tener dinero no tiene por qué derrocharse. Empecemos con el vídeo. Seguramente alguna vez has escuchado que la mayoría de las historias de vida de quienes tienen éxito son demasiado comunes. Después de trabajar duro persiguiendo un sueño para llegar a la cima del éxito, llega el momento en que el éxito se sube a la cabeza. Sin embargo, existe un grupo de personas que, a pesar de tener varios millones en su cuenta de banco, no pierden la humildad de sus inicios. Pero hoy te presentaremos cinco famosos multimillonarios que viven humildemente. Número 1. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, el fundador de la red social Facebook, es conocido por su estilo de vida modesto. A pesar de su gran riqueza, sigue viviendo en una casa modesta y maneja un automóvil compacto. Pero lo que pocos saben es que Mark es un experto en la gestión del dinero. Una vez, cuando era estudiante universitario, vendió una versión temprana de Facebook por una suma considerable, pero en lugar de gastar todo el dinero en lujos, invirtió sabiamente en acciones y bienes raíces, asegurando así su futuro financiero. Número 2. Carlos Slim. Carlos Slim, el magnate mexicano, es conocido por su frugalidad a pesar de su inmensa fortuna. Vive en la misma casa modesta desde hace décadas y prefiere manejar su propio automóvil en lugar de contratar choferes. Una vez, cuando era joven y apenas comenzaba su carrera empresarial, hizo una inversión arriesgada que lo llevó a perder una gran cantidad de dinero. En lugar de desanimarse, aprendió valiosas lecciones sobre la gestión del riesgo y se recuperó más fuerte que nunca. Número 3. Sergey Brin. Sergey Brin, cofundador de Google, es otro ejemplo de humildad entre los multimillonarios. A pesar de su gran riqueza, sigue utilizando el transporte público para IR al trabajo. Además, es conocido por su generosidad. Una vez, donó una gran parte de su fortuna para financiar la educación de niños desfavorecidos en su país de origen. Esta actitud muestra su profundo compromiso con la responsabilidad social y la gestión inteligente del dinero. Número 4. Zooey Deschanel. Zooey Deschanel, la talentosa actriz de Hollywood, es admirada no solo por su talento en la pantalla, sino también por su estilo de vida humilde. A pesar de su éxito en la industria del entretenimiento, sigue viviendo de manera modesta y evita los gastos innecesarios. Una vez, cuando recibió un gran cheque por una película exitosa, en lugar de gastarlo en lujos, lo invirtió en un negocio sostenible que le proporcionó ingresos pasivos a largo plazo. Número 5. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, el icónico actor y político, es conocido por su enfoque pragmático de la gestión del dinero. A pesar de su gran riqueza, sigue buscando oportunidades para ahorrar dinero en su vida diaria. Una vez, cuando estaba filmando una película en el extranjero, en lugar de hospedarse en un lujoso hotel, decidió alquilar un apartamento modesto y cocinar sus propias comidas. Esta actitud muestra su compromiso con la frugalidad y la planificación financiera inteligente. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre cómo administrar mejor tu dinero y alcanzar la independencia financiera, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Además, déjame en los comentarios abajo compartiendo qué te ha parecido estos multimillonarios y su vida tan frugal. Estoy deseando escuchar tus opiniones y experiencias.